¡Suscríbete al canal! Para la gente que no sabe qué es Spice Sucre, es una escuela para aprender a hacer postres para restaurantes. De restaurantes, sí. Pero, ¿los profesionales nada más van o puede ir cualquier persona? Puede ir cualquier persona. Tenemos un curso concreto para profesionales, que son todos los lunes durante cuatro meses. Muy bien. Y eso es muy especializado, vamos a cosas muy concretas y para la producción en restaurantes. Perfecto. Y durante el curso anual puede ir cualquier persona que le guste la pastelería. Eso es padrísimo. ¿Es pastelería, chocolatería? Es pastelería, chocolatería, pero todo aplicado a postres de restaurant. Muy bien. Un poco más trabajado. No hacemos tartas, no enseñamos, o sea, en el curso anual no enseñamos a hacer tartas o cosas así, sino que siempre postres al plato y pensando muy bien lo que hacemos. Cuando él dice postres al plato es que ahora la repostería, la panadería, la pastelería, todo lo que se involucra en un postre, es tan importante como el plato fuerte. Tiene tantos pasos o más que un plato fuerte. Entonces, el postre ahora está como que en el boom de la cocina, de la gastronomía, ¿no? Eso es. Está como que muy sofisticado, muy rico. Uno los ve y de repente no te los quieres comer, mi querido Javier. Y eso vamos a aprender en Spice Sucre en México, ¿no? Eso es. Exacto. Y bueno, el día de hoy les quiero presentar, miren nada más lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estas galletitas, galletitas, ¿por qué son galletitas? Galletitas de piloncillo. La repostería ahora es deliciosa, es exquisita, es fina. Entonces, necesitamos que usted también aprenda esta parte también de aprender a hacer estas galletas tan buenas. Igual usted las hace más grandes, pero mi querido Javier las hizo nada más. Las vean más el detalle de poner hasta el piloncillo encima, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar a hacerlas. ¿Qué necesitamos, corazón? Pues ya hemos puesto en la batidora, en el vaso de la kitchen, hemos puesto la mantequilla. Ajá. El otro. El otro. Ese. No, 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 pero quiero... Abrirla. Eso. Y para que se vea. Ah, ok. Está aquí, está cremada. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí, no la muevas. Ahí. Hasta el fondo del bóbulo. Ok, para que esté bien pomada. En pomada. Muy bien. Perfecto. Ok. Vamos a empezar a montarla. Pomada significa que usted, por ejemplo, vea la constancia que tiene de pomada. Eso es lo que más queremos. Ok, listo. Y cuando ya la tenemos pomada, solo añadimos el azúcar. El azúcar. Es azúcar glas, ¿verdad? Sí. Perfecto. De aquí. De aquí te recibo todo. Y vamos a seguir mezclando un poco más hasta que todo se integre. Muy bien. Y vamos a ir haciendo una masa cada vez más dura. Muy bien. Vamos a necesitar también claras y harina. Y un poquito de las especias que todavía la ves pasada, que son clavo y canela que está mezclando con la harina ahorita. ¿Podríamos tamizarla? ¿Podríamos qué? Tamizarla. ¿Tamizarla? ¿Quieres que la tamicemos? Sí. ¿Me pasan, por favor, coladorcito para tamizar este, para este cernil, por favor? Muy importante que no se quede la mantequilla pegada a los lados del bowl. ¿Qué es importante? Muy bien. Es importante, como siempre lo decimos aquí en el programa, es importante bajar de las paredes la mantequilla. Ya viene entrando, Cristian. Perfecto, muy bien. Yo la tamiza aquí perfectamente. Perfecto. En dos segundos. Listo. Más rápido. No se puede. Listo, chef. Muy bien. Así de rápido. Perfecto. Aquí somos así de rápidos en este programa, para todo. Para todo. Ya dijimos que para todo. Ok. Y ahora añadimos la mantequilla. Ok, muy bien. Como siempre la repostería lleva sus tiempos, sus pasos y es muy lenta y hay que disfrutarla. Esa es la repostería. No podemos ni apresurarnos en los pasos ni hacerlo rápido. O sea, si decimos que lo hacemos fuera de la batidora, se hace fuera de la batidora y lo está haciendo a mano para integrar todo. Si vemos que llega a ser una pasta muy dura, pues añadimos ya la clara. La clara. Ok, perfecto. Que nos va a ayudar a aligerar el... Perfecto. Vamos haciéndolo. Lo estamos viendo como lo está haciendo. Lento, despacito. De ahí lo estamos haciendo. Dos minutitos nos faltan. Vale. Pues nada, ya. Vamos. Venga que hay un pasito. Ah. Listo. Vamos a ir teniendo una masa como así. Voy a meter las manos como así. Sí, 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 sí. Me dijiste, tú me dijiste que... Claro, así trabajan los chefs, o sea... Y luego ya llegamos a tener una masa homogénea y entonces con film. ¿Con film? ¿Con el agapac? Claro, aquí lo tenemos, el agapac, listo. Con film, exactamente. Este film es un poco alrevesado. Déjame que te lo corto aquí, mi querido chef. Listo. Y ya solo vamos a mezclar todo. Ok. ¿Esto se va al refrigerador? Se va al refrigerador. ¿Por cuánto tiempo, más o menos? Durante un par de horas. ¿Un par de horas? Un conveniente, sí. Ok, perfecto. Es una masa que está manejable, pero necesitamos que regrese a su consistencia. A ver. Perfecto. Y ahora vos, si quieres... Te tengo que traer una que está en el refrigerador. Sí. Ok, perfecto. Lo metemos al refrigerador. Al refrigerador. Allá hay toallitas de papel. Y ahora sí. ¿En dónde estará la masa? Aquí está. ¿Esta no? No. Este. Y lo estamos aquí buscando en el refrigerador. Ah, ya está. Ya la tenemos hecha bien dura. Ah, ok, ok. Muy bien. Yo te cambio de tabla, corazón. Sí, por favor. Yo te cambio de tabla. Ok, listo. Y ahora cuando la tenemos bien dura. Le hiciste un cuadrito. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Estamos viendo todo lo que necesitas tú. El cuchillo. El cuchillo. El cuchillo. Aquí está tu cuchillo. Ah, perfecto. Gracias. Y ahora solo cortamos muy finito. Ah, órale. Ahí va. Ya entendí cómo están tan delgaditas. Sí, exactamente. Ahora sí está uno. Muy bien, Ismael. Muy bien ha puesto ese ojo. Uy, está padrísimo esto. Y bueno, podemos rellenar todo. Rellenar todo. Y ya que terminamos, ya que pusimos todo esto aquí así, le vamos a poner piloncillo rayado encima. Y van a quedar estas delicias galletitas. Para las amas de casa la pueden extender y cortar con cortadores, por ejemplo. Sin problema. Sin problema. Entonces tenemos la opción. Es una opción, como siempre en Spice Sucre, ya lo sabe, que son mucho más delicados. Son postres para restaurantes que usted está viendo aquí. Están compartiendo recetas de ellos. Haciendo estas galletas tan finas es otra opción. Usted en su casa, ya lo sabe, puede hacerlas con cortadores que tenemos en casa. Hasta con la orilla de un vasito lo puede hacer. La cosa es que lo haga. La receta está muy fácil y muy sencilla de hacer. Muchísimas gracias para la realidad. Te lo agradezco muchísimo que vengo a que vences nuevamente. Es un placer tenerte. Y ya lo sabe, Spice Sucre, este próximo sábado tenemos un curso de pan de muerto. Tenemos cursos anuales. Tenemos un curso anual y tenemos todos los cursos los lunes. Monográfico y los cursos profesionales. Ok. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias. Dos besos. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!